Este es el sistema de actualización de las televisiones LG con el mando de corregionamiento de movimientos y las gafas 3D que dicen que costarán 20 dólares y serán las más alivianas y cómodas del mercado no puedo ver una especie de remoto voy a intentar mirar por la parte detrás no 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 la parte de arriba como dicen tiene seis botones Aunque en realidad los de volumen y de canales son dos en cada uno